Le tengo una adivinanza al Esteban Ahí va, eh Me quedo pensando ahora, no quiero que me salga mal Eres el chofer De un camión Llevas 15 pasajeros En una parada se bajan 5 En la siguiente parada se suben 5 En la siguiente se bajan 2 En la siguiente se suben 5 ¿Cuántos años tiene el chofer? Un chingo ¿Cuántos son chingos? Un chingo ¿Por qué? ¿Estás seguro? Pues no estoy seguro Pero ya suena más Salvo eso Eres el chofer de un camión Traes 15 pasajeros En una parada se bajan 5 En la siguiente se suben 5 En la siguiente se bajan 5 En la siguiente se suben 2 En la siguiente se bajan 5 En la siguiente se suben 3 ¿Cuántos años tiene el chofer? ¿Cuántos años tiene el chofer de un camión? Esteban, tanto que la piensas tú Es más, hasta quisiera que le vieran las manitas Va así Esteban Eres el chofer de un camión Soy el chofer Se suben 5 Bueno, llevas 15 pasajeros En la primera parada se bajan 5 Luego se suben 5 Se bajan 3 Se suben 5 Se bajan 2 Se suben 5 Se bajan 3 ¿Cuántos años tiene el chofer? Déjame preguntar el puto chofer ¿Cuántos años tiene el puto chofer? ¿Y es puto el chofer? No, no, no Déjame preguntar cuántos años tiene el puto chofer Última oportunidad Ya salió puto el chofer Ya salió pendejo Ya salió que tenía un chingo Pero no me dice un número ¿Dónde no sé el dinero? ¿Qué? Ahí iban a hacer un pollo asado Yo tenía mucho que no salía Iban a hacer un pollo asado allí Pero a mí no me gusta el pollo asado Bueno Eres el chofer de un camión Llevas 15 pasajeros En la primera parada se bajan 5 En la siguiente parada se suben 3 A la siguiente parada se suben 42 pendejeos Yo soy la pendeja ¿Por qué tiene 42? ¿Por qué tiene 42? Yo soy la pendeja Te lo dije 3 veces Me estoy conectando los dos dedos Bueno Ahora le vamos a hacer la adivinanza A la Jimena ¿Ok? A ver qué es más inteligente Si el papá o la hija Eres el chofer de un camión ¿Otra vez? Pues no se sabe Porque como dijo Ahí va, ¿eh? Escucha bien Eres el chofer de un camión Llevas 15 pasajeros En la primera parada se bajan 5 En la segunda parada se suben 3 En la siguiente parada se bajan otros 5 A la siguiente parada se suben 2 ¿Cuántos años tiene el chofer? Pues no se sabe ¿Por qué no se sabe? Porque nomás es un chofer Y se sube ni se baja un diente ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues debe de tener edad ¿Quién vas a ver? Pues el chofer Otra vez Si soy el chofer Entonces 18 Saliste más trucha que tu papi Más rápido lo sacaron Es que no escuchan No escuchan lo que dice uno Y ahí se ponen a pensar Queman mucho coco estos pues Ok, bye Chau